Y muy bien a todos gente que te estáis, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida la cual no es una victoria, vale, es una derrota, es un record fail Pero es una partida increíble ya que empezamos la partida super bien, casi matamos a 20 en la primera ciudad en que caemos Y bueno ya veréis que al final acabamos con muchísimas kills y nos faltan muchos por matar Inclusive si hubiésemos ganado la partida y hubiésemos matado a todo el mundo Podríamos habernos hecho un total de más de 45 o 50 kills entre los tres, o sea una partida de locos, vale Así que nada, voy a dejar la partida por aquí, es un record fail, no sé si hubiese sido record mundial, record español, lo que sea Pero record personal seguramente sí porque hubiésemos conseguido más de 50 o 45 kills Y nada gente, espero que os guste, ya sabéis tenéis un sorteo abajo en la descripción, en Instagram Tenéis también mis redes sociales y también tenéis el código Keroro para utilizar En fin, dejad un like gente y se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Eso es verdad, o sea lo que me raya, lo que me raya es que la gente, la gente intente mejorar en un juego Y todo lo que han mejorado en un año y medio, ahora digan, venga, os jodeis y os vais a la mierda tío Es que, o sea la gente que ha mejorado construyendo, editando, siendo mejor, ¿de qué le ha servido? Para absolutamente nada ahora, porque ¿de qué le sirve hacer los 90 así construir rápido y hacer túneles en competir? ¿De qué le sirve eso? Nada, no se puede hacer O sea, no puede ser que, no puede ser que cambien la jugabilidad a peor O sea, es como de, no se, en plan Como me roben la escopeta me raya Me raya Te ha rayado, José, ¿José te ha muerto? ¿En 3, 2, 1? ¿Me ha muerto? ¿Me ha muerto? Ahí es en esas casas Vaya robada, tío Me he quitado 50, yo Joder, yo, cabro, me ha quitado 2, joder No pasa nada, me había durado No, 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 no Vayaso En esto, por escenes, chicos, nadie tenía... Coño, un tío, una minigun Adiós, Andrés Un saludo, 12 por 20 Gente aquí Mira, alguien Mira más ¿Qué haces tú? Uf, quién Hay más gente ahí, he llevado muchas kills, eh Voy, voy, voy Dale, dale Cuidado, dale Ya, toma el motiquín Corre Ya, puerta, hombre Que corre el fresco Dos Bro Ya, ya, ya Voy, joder Eh Tengo gente de atrás Me he desversiguiendo ¿Qué haces? ¿Dónde te he ido? ¿Cuál es? Muerto, muerto, uno o dos Cuento, no, muerto ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Aaah! ¡De la casa! ¡Dios! Me ha recordado al... al... al del... ¡Fua! ¡Aaah! Se acaba de llevar una humillada a uno, tú! ¡Qué locura! ¡Catorce! ¡Bro! ¡Bro! ¡Esto es más treinta! ¡Sí! ¡Y yo dos! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Correct! ¡Correct! ¡Hay más gente! ¡Cuidado a la derecha! ¡La casa grande y más gente! ¡Cuidado al loro! ¡Mira! ¡Si me querías que dejo YouTube! ¡Detrás! 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 ¡En la escalera! ¡Bueno! ¿Cuánta gente queda, loco? ¡Hay gente aquí, eh! ¡Aquí, aquí conmigo! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Había gente, sí! ¡Aquí, adentro! ¡Hay dos! ¡Hotras! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué pesado, tío! ¡Quítame medio ojos de este gordo de mierda! ¿Qué haces, hijo? ¡Otra vez! ¡¿Pero qué haces, hijo? ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Uno detrás! ¡Puedo estar animada, eh! ¡18 kills! ¡Blemao! ¡Bro! ¿Aquí era por kill la muerte, tío? ¡What a fuck?! El animar, animar, es rápido 18 kills en piso Baza, lo ranivamos en esto Ya voy a estar animando Pillar almas si es rápido Yo, yo, soy yo Estar bien Baza Tengo lancera, lancera y luego vas a botín Eh, ir a balsa Osea, ir con lanzadera aquí Voy, voy No tengo que activar Es que es un estorbo A veces, cabrón Pues llevo 5 kills, eh Llevo 5 también Gente, gente Tiene gente que no No, a mi me han disparado también Muerto ¿Cuántos son? Muerto, muerto, uno solo Rusean, rusean Rusean aire Queda uno, dos Está aquí arriba 3 y 3, el tuyo, Baza No sé construir navientas No sé construir navientas Sí, sí ¿Seguro? Sí Me lo voy a jugar, voy a por esto Más mala del turbo, tío No me he dejado construir Tengo aquí uno muy tocado, eh Es que hay gente arriba, tío Hay gente arriba Claro, es que sí Si no tengo machi Tengo aquí mucha gente ¿Dónde estás tú? Ayúdale, ayúdale ¿Te has comido, cabrón? Sí, sí, pero que están aquí abajo Sí, sí, pero que están aquí abajo Silencio, porfa, silencio Pero entonces tenemos gente aquí Vente, vente, vente Tenemos gente aquí tú y yo, eh Matadlo, matadlo Mira por ellos ¿Me sigues? ¿Me sigues? Sí, sí A puta lanzadera Estoy aterrizando, eh ¿Alguien más? Es bueno este, eh Let's go Let's go guys Si o no El record de aquí Callar, callar Que estoy con PvP ¿Qué pasa? Me ha tocado, me ha tocado Estoy blanco, estoy blanco Cúrate Me piro, me piro Cabrón ¿Huerto otro? Me mata Eh... Joder, los caes ahí como van Calla, calla, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Help, help, help No, no, no Tengo yo, tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo rápido Hostia, que robo, ¿dónde estás? Podemos morir, eh Te van por culo estas y la verdad es que un poco lejos No, hostia, nos llegamos, eh ¿Te has pirado? ¡Vamos! Let's go Let's go 31, buena Yo llevo 10 Vamos Yo 13, vamos 13, 10 8 Let's go ¿Dónde vamos? Eh... Él está volando encima de mí Cerrusia, dispara y espacio venga Cerrusia Estoy conmigo, estoy conmigo Sí, sí, sí Yo tengo vida, yo estoy yendo a por el otro Es malísimo, no sabes, es un sin skin Mátalo, 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 mátalo Ya, ya, me he matado ¿Has matado? No, no Ay, Dios mío Vale, vale, tienen compañeros, eh ¿Cómo vas? Háblame Estoy bien Os veo Uno muerto Buenísima Buenísima Vale 35, eh, 35 Me tengo que curar, tengo 23 de vida 35, loco WTF Vale, vale, Coco Tengo dos fogatas, ¿las queréis? Tengo dos fogatas, ¿las queréis? Yo voy bien Tengo fogatas, ¿las queréis o no? Yo voy bien Tú, Josepe Lanzaderas, si tenéis lanzaderas Oh, no he animado, han rimado Jorrete, gente aquí, jorrete, gente aquí, jorrete Mira, mira por ello, mira por ello Buah, ya había Son dos, son dos, son dos Uno con escudo, eh El otro ya toalla la pistola Ponte fogatas, ponte las dos fogatas y eso ¿Tiene lanzaderas o no? Dime si tengo lanzaderas o no, basta Yo no lo sé, no lo has looteado, eh Me está viniendo uno Me están rusheando por equipos afuera de zona, tú Me paro Jorrete, dispara de fondo, ayude al Kerolo ¿Por qué me rushean fuera de zona? Mandan a kill de uno Me están rusheando fuera de zona, loco Voy, voy, Kerolo Te ayuda, eh Te han tirado, te han tirado, te han tirado, cuidado Corre, correte, corre, ves Hostia puta Ponte los minis, ponte los minis, ponte los minis ¿Pero quién es este señor? Nada, que no, no llego yo, eh Se ha montado una zona Se ha montado una zona Estoy, estoy, estoy ¿Cuál estás, tío? Josete ¿Cuánto hay...? Y por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¿Por qué te has quedado por un tío fuera? ¿Por qué te has quedado tanto tiempo fuera? Porque te has espameado, tío Has espameado el otro, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío